me he comprado esto una copa de altas presiones es como una olla spray per miniatura y para qué sirve para cocinar con un fuego muy pequeño ahorro energético al máximo como cocinaban nuestros tatarabuelos el secreto es que esté bien cerrado para conseguir los bares necesarios para cocinar un poquito de paciencia enciendes el fuego calientas la copa en este caso hemos metido granos de arroz tal cual ni más ni menos le damos unas vueltecitas para ir equilibrando el calor si os dais cuenta tampoco se tarda mucho apagamos el fuego que la gasolina en este caso alcohol es carito le ponemos el gatillo y el arma secreta el saco con este saco sacaremos todo lo que hay dentro de un solo tiro y sus marcas listos y tenemos un cuenco preparado y listo para comer arroz inflado sí señor así se hace el arroz inflado clásico y